Estamos a punto de morir, estamos a punto de morir A la verga, a la verga Todos la conocen con el auto Pues estuvo muy cabrón esto Estuvo bien pesado Yo por más que quería mantener mis piernas fuertes, yo no podía A su puta verga A Santi se le va a dar otra vuelta A su puta madre A su puta madre Venga chamangos, venga Venga toda la banda al centro Venga toda la banda, toda la raza al centro Venga, venga, venga Venga, 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 venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga 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 Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga